continuando con el vídeo en este caso vamos a hacer referencia a lo antes visto y vamos a hablar un poco de lo que hace IGRP para que ustedes entiendan con lo de sucesor factible y sucesor este en este caso en este caso vamos a hacer algunos comandos antes vistos y vamos a ver de que para la red 102 existe sólo una manera de cómo llegar esto porque es la distancia administrativa de IGRP 90 y en este caso este su métrica se ha calculado con este valor recordando que nosotros acá estaríamos viendo la parte de los valores de IGRP y las redes las cuales están enlutadas por ellos acá están los tiempos de actualización las distancias administrativas veamos ustedes ven él me dice de que sólo por la parte de arriba es alcanzable IGRP esto es porque este es el mayor ancho de banda y por eso ese enlace tiene la mayor oportunidad de ser elegido por su métrica si nosotros vemos para la red 102 existen realmente dos maneras de cómo llegar por la red 203.2 y por la red 103.2 arriba siendo la 203.2 y abajo la 103.2 pero porque se ha descartado si yo veo en el serial 0 nosotros tenemos un bandwidth de 64 y por el serial 1 yo tengo un bandwidth de 128 entonces cuando nosotros tenemos como en este caso que un router tiene dos interfaces las cuales se dirigen otros equipos de comunicación aunque este cable es el que más está cercano a dicha red que es esta red no se eligen por el ancho de banda aunque nosotros vemos que están directamente conectados de R3 a R1 esto porque es dentro de los valores K de IGRP en su fórmula él dice bueno no puedo hacer balanceo de carga porque de 128 en el 64 es una diferencia y él sólo añade en su tabla topológica las dos redes pero a nivel de enrotamiento sólo se elige la parte el mejor enlace a para mandar el tráfico ahora nosotros podemos forzar nosotros podemos este forzar de que con este comando se actualice eso y lo que anteriormente aparecía como una sola ruta ahora se calculen dos nuevas rutas para poder alcanzar dicha red vean en este caso la métrica si ustedes ven distancia administrativa 90 pero una métrica de acá entonces este sería digamos el mejor enlace si no hubiéramos puesto el comando varianz que varianz va a hacer digamos una multiplicación entre el ancho de banda el cual nos daría un parámetro un número el cual va a alterar el comportamiento de IGRP y con ello a la tabla de enrotamiento se le añadiría el registro de que también puede conocer dicha red por la parte de abajo para esto nosotros podemos comprobarlo pero vamos a hacer algo si yo pongo solo me sale que puede ser alcanzado por un solo lado si yo veo con el trácer mando el mismo paquete mando el mismo paquete mando el mismo paquete y me dice de que el primer salto lo va a hacer por la red 203.2 y luego por la 102.1 203.2 y luego por la 102.1 ¿si? ahora si yo vengo y con el comando varianz actualizo la tabla de enrotamiento el ya me va a mostrar dos vías por donde enviar el tráfico en este caso vean para la red 102 aparecen dos con pero con métrica distinta ahora si yo mando un tracer a dicha red uno lo hace por la red de arriba y el otro lo hace por la red de abajo así sucesivamente si utilizamos la versión gráfica verán de que el siguiente paquete se va por arriba si yo elimino el paquete y vuelvo a mandar el pin en este caso sería por la parte de abajo entonces de nuevo estaríamos haciendo round robin o balanceo de carga si yo quiero hacer balanceo de carga con anchos de banda iguales que tendría que hacer primero vamos a comprobar que ahora solo está una manera de como llegar a dicha red pero si yo vengo y digo bandwidth 128 él automáticamente haría el balanceo de carga pero con mismo ancho de banda y los enlaces vean ahora misma métrica misma distancia administrativa misma distancia administrativa misma métrica por los anchos de banda y siempre para hacer tracer estaría mandando uno por arriba uno por abajo en este caso lo estaría haciendo alterando el ancho de banda ya quedaría así ¿qué más podemos decir? de IRP IRP como ustedes pudieron ver puede ser balanceo de carga con enlaces con el mismo ancho de banda o con enlaces desiguales en este caso cuando lo teníamos con 128 pero para ello teníamos que ponerle el comando variance para este último caso nosotros quitamos variance alteramos el ancho de banda poniéndole 128 haciendo iguales los enlaces con el mismo ancho de banda